¡Hola a todos! Como ya sabrán en las votaciones puse 3 ideas de video que tenía en mente. Un tutorial, un video de supervivencia o un video de curiosidades. Para mi sorpresa, a pesar de la delantera inicial de la segunda, los votos fueron en su mayoría para las curiosidades. Y es por eso que el día de hoy vengo a traer no 10, ni 20, sino que 30 curiosidades de Project Zone Boy. Pero no vamos a perder más el tiempo, ¡vamos allá! ¿Miedo a desangrarte por golpear una ventana o careta a la vuelta de la esquina? Pues ya no más, por si no sabías, cada herida tiene un periodo de tiempo desangrado. Una vez pasado ese tiempo, la herida deja de perder tanta sangre y hasta puedes curarte. Así que la próxima vez que te cortes, no te preocupes, no te vas a desangrar. Sin embargo, procura que no sea en el cuello, ahí sí te va a cargar el muerto. No es necesario un hacha para talar un árbol. Si tienes un machete o una picota, puedes golpearlos directamente. Los terminarás cortando, más la picota que está en la categoría de hachas. No llamarás la atención de los zombies si ocupas una linterna. A pesar de que el generador pesa el doble de lo que aguantó un asiento, podemos ponerlo de todas formas. Si quieres una defensa verdaderamente útil para tu casa, haz una barricada de barrotes. Puedes atacar a través de ellos, no como el resto de las barricadas. Y esa es la razón por la que son tan got. Si abres un contenedor de basura, tendrás la opción de borrar todo lo que este contenga, hasta tu basura. Si saltas un muro con algo en las manos, lo vas a dejar tirado. Mientras que si decides ocupar una soga... ¡Cómo adoro este juego! Si sprintas mientras tienes una lanza en las manos, empezarás a hacer una animación de vestida. Y si te acercas con un cuchillo lo suficiente a un zombie, tu personaje levantará una mano en posición de ejecutar una animación de insta-kill. Si traes una palanqueta contigo, puedes quitar barricadas con ella. Lo único que necesitas para saber si un auto tiene combustible es una botella o bidón vacíos. Si le das clic derecho cerca de los autos, te saldrá la opción de sacar combustible, si es que lo tienen. Si tienes una fregona y lejía, puedes limpiar manchas del suelo y paredes. Algo metálico en un microondas generará un incendio casi al instante. No tiene nada que ver con lo anterior, pero ¿sabías que puedes limpiar las cenizas con una escoba? ¡Perfecto! Como si no hubiera habido un incendio aquí. A pesar de perder vida cuando llevas más de lo normal, tu vida no bajará del 75%. Si te sientes cansado, siéntate al lado de una silla y ocúpala para descansar. La bonificación será el doble y perderás menos tiempo. Si haces un refugio de metal, eres libre de usar fogatas. No generarás incendios. Si lo que buscas es una radio militar, puedes conseguir una sacándola de los vehículos policiales. Cuando chocas con los zombies, al tercer choque, tu personaje se va a caer. Sin embargo, si estás chocando con ellos y dejas de tratar justo cuando vas a chocar por tercera vez, se reinicia el contador, dándote más oportunidades de salir con vida. Si tienes que salir de emergencia de tu auto, pues aprieta N. Sacará las llaves de forma inmediata, evitando dejarlo encendido por las prisas. Si te quedas cerca de cadáveres por mucho tiempo, te terminarás enfermando, pero no te volverás un zombie. Si quieres saber realmente hacia dónde estás yendo, puedes cambiar la perspectiva del mapa. Hay jugadores nuevos que no entienden cómo orientarse en el mapa. Si tienes un lápiz y una goma en tu inventario, puedes usarlos para indicar puntos importantes en el mapa. Y también teniendo lápiz y goma, puedes darle uso a los cuadernos y hojas en blanco. Este tipo de parrillas nos permiten extraer sus tanques de gas. Puedes encontrarlos en los patios traseros de las casas. Si ocupas la escopeta, en un total de 100 casillas todos los zombies te escucharán, por lo que llamarás a todos los zombies del área. Si te están persiguiendo los zombies y sabes que llenaste tu auto y no sabes qué asiento está disponible, con Z puedes ver cuál asiento está vacío. Si es de noche y tienes que dormir, pero tienes miedo de que un zombie te dé una probada, puedes pegar el auto a una pared. Esto permitirá que los zombies no puedan alcanzarte mientras duermes. Si tu personaje tiene dos puntos de mecánica y uno de electricidad, puedes puente a autos. No es necesario ser ladrón. Y ahora solo me falta la benzina. Si elegiste el camino de la acción y tu arma se atasca, presiona X para desatascar y volver a la acción. No se los negaré, estaba emocionado por hacer este video. Puede que haya una segunda parte en mi canal. Aparte sé que algunas curiosidades ya las habían, o puede que otras no. Por eso traté de no usar tanto las curiosidades de mis cortos, para que la mayoría queden como contenido aparte. Sin nada más que decir, dale like y suscríbete para más videos así. No olvides dejar tu valioso comentario, yo siempre los leo. Próximamente haré una nueva votación para ver qué es lo que le llamaría a ver a ustedes y que esté dentro de mi alcance. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!